¡Vamos a ver el ritmo de tu arrodilla, piso para y para el ritmo! ¡Vamos a ver el ritmo de tu arrodilla, piso para y para el ritmo! ¡Vamos a ver el ritmo de tu arrodilla, piso para y para el ritmo! ¡Vamos a ver el ritmo de tu arrodilla, piso para y para el ritmo! ¡Vamos a ver el ritmo de tu arrodilla, piso para y para el ritmo! ¡Vamos a ver el ritmo de tu arrodilla! ¡Vamos el ritmo de tu arrodilla, piso para y para el ritmo! ¡Vamos el ritmo de tu arrodilla, piso para y para el ritmo! ¡Vamos el ritmo de tu arrodilla, piso para y para el ritmo! ¡Vamos el ritmo de tu arrodilla, piso para y para el ritmo! ¡Vamos el ritmo de tu arrodilla, piso para y para el ritmo! ¡Vamos el ritmo de tu arrodilla, piso para y para el ritmo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!